Uy, la trompeta de campeonato Uuuu ¿Quién es mi compañero? Yo No, verdad Je Ayy Frank, como te gusta Como te gusta, eh, eh, que no me deja pillarle Ya, claro La tipica excusa Tu, que no me deja pillarle Si, 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 vaya Tranquilo, tranquilo, bueno compañero, vamos a buscar a este pringao Mmm, tu date cuenta ¿Como te digo que se donde esta? No, no lo hagas No se lo digas directamente y ya esta Si, hazlo, hazlo, Fran, hazlo Tio, vete, vete por ahi Y puede ser un héroe Puede ser el héroe caido Pero nadie recuerda a los caídos Si, si que los recuerdan Es verdad, es verdad, pero A ti no Si, si, a ti, Frank, escúchame A ver si no tengo ni puta idea de donde estoy Si, si, se donde estas Osea, es que te he visto antes, eh Osea, es que te he visto antes, eh Alvite, fíjate de tus palabras Creo, creo que me ha visto Me ha visto alguien Me lo ha jugado mucho porque tengo el rayo este Ahí va, hola Esta aquí escondido el pringao Que te crees, que eres un muñeco de lego No, escúchame una cosa A ver Oooo Le tengo, le tengo Ehhh Tu, como te la he liao, tio Como te la he liao Aaaaaa Aaaaaa Buah, chaval, es que le voy a pillar Pero mira, lo voy a cronometrar y todo ¿Va a cronometra? 37 segundos Y el pringao va al helicóptero A ver si estoy en el helicóptero todavía Vamos, Willy 35 35 34 33 Vas a quedar un poco mal, eh, Ale Seguro que se ha metido en una casa Ahí está rateando Seguro que se ha equivocado de modo de juego Y se ha convertido en una gata Os estoy viendo, no digo más Si, yo a ti Si, me has visto ya Ay, que vi Esta es la señal ahí de... Bueno, ahora se pone a correr Lo que no se da cuenta es que tienes... Hasta luego, pringaoos Hasta luego Bueno, teniendo en cuenta que tienes una estela Que si te ve donde estás Pues a lo mejor... ¿Sabes? No deberías decir tan... Se vais a pillar en breves Willy, Willy, Willy No tiembles, no tiembles Ven, ven Es que hay prevención de pegajoso Tú, tío Es que eres tonto Es que se ha activado la prevención de pegajoso Está detrás tuyo, tío Se te está escapando en tu cara, tío No me lo puedo creer Eh, bueno ¿De verdad te piensas que soy así de tonto? Si Dime que se puede escapar por esta ventana Dime que se puede escapar por esta ventana No, 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 no No, no, no Pringao, joder Escúchame una cosa Escúchame una cosa Escúchame Tío, no tengo nada que negociar, Willy Ayúdame A ver A ver Le hago bodyblock Bodyblock Tío, has hecho una cadena de pillamiento, tío Vete a la mierda Que es tonto Has hecho una maldita cadena de pillamiento, tío Que toma pringao TBI, TTI, TÍ, TOO TITÓ TITÓ, TÍSTOO Te sigo y os viceversa ¡Espiro con el coche! Hasta luego TITÓ 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 Que dado ahí donde están compañeros eh quédate bien Quédate bien X2 Vale o vale no te quedes, no te has quedado, ¿no? ¿No te has quedado donde estoy? Te has quedado donde estaba, ¿no? No, 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 no me he quedado Dios, corre, cara Pílale, 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 pílale Para algo te pago, para algo te pago Hala, 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 hala ¿Me has visto cómo te trata, tío? No, no, no me pilles, en serio Yo soy buena gente, tío Yo, tío, me pensaba que estaba aquí Vamos, que podemos decir que te lo ha liado Ay, 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 ay Estaba pendiente de mi Me duele tanto, me duele tanto Ay, amor A ver, ¿dónde estáis? Porque que tenga que decir yo esto Que soy el que se está escondiendo Más nada dices Ahí va Willy, lo tienes por ahí, ¿eh? ¿Dónde estás tú? Está El águila está en el nido ¿Está en el nido? Pues cuidado ¿De qué nido estás hablando, Willy, tío? A ver, dormido ¿Qué nido, qué nido? Madre mía, creo que me la voy a jugar No sé, la de la niña recorre mi cuerpo Recorra, que te recorre Madre mía Me ha recorrido mi cuerpo Le tengo Estaba en el helicóptero Se mueve ¿Dónde está? No, hace el helicóptero No, 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 no 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 No, no ¡No, no, no, no! Chau! Chau! ¡No, no, no, no! Mierda, tio. ¡Me cago, weiss!